Tanto en lo individual como en lo colectivo, yo creo que el equipo fue más en la segunda jornada, estuvimos mejor, las sensaciones fueron muy buenas y bueno, yo creo que eso se dio más fluidez a la hora de atacar, a la hora de defender, estuvimos más compactos y yo creo que fue merecida la victoria. ¿Qué diferencia tiene que ser el equipo mejor respecto al partido central? Bueno, sobre todo los primeros 10 minutos supimos aguantar en la reunión inicial de ellos y luego supimos darle pausa al juego, supimos dominar las áreas, que es muy importante esta categoría, en general también enlazamos pases, tanto vertical como horizontal, saltamos línea, así que es verdad que la diferencia de la primera jornada, los pases serán más cortos, más en horizontal y favorecemos la presión de ellos y en cambio de esta segunda jornada pues alternamos más el pase largo, más el pase corto, yo creo que eso es la clave para poder romper la presión de ellos y poder atacar. Bueno, yo creo que la adaptación ha sido rápida y bueno, pues al final con Julio y como con el resto de compañeros pues me entiendo de maravilla, hablamos el mismo idioma, nos gusta tener la posición del balón, a la hora de atacar también, de defender y yo creo que esa es la clave del éxito, vamos a ver un bloque compacto, que todos vayamos en la misma dirección y bueno, el otro día se vio y hay que seguir. ¿Cómo va a ser un partido muy difícil como todos los de esta categoría? Al final hay rival pequeño, se puede ganar y perder con cualquiera y por eso tenemos que poner los cinco sentidos, porque va a ser un partido muy difícil, que ellos tienen mucho dinamismo, les gusta tener la posición del balón, les gusta atacar, son muy verticales, entonces tenemos que imponer nuestro juego, nuestro ritmo y ir a por el partido y a por los tres puntos como siempre.